Música El Rebí, Anram Mendiwan, fallecido en Marruecos en 1782, fue un venerado rabino del siglo XVIII, cuya tumba se convirtió en un santuario. Nacido en Jerusalén, pronto se trasladó a Marruecos, con el fin de recaudar fondos para los judíos de Tierra Santa, y se estableció en la ciudad de Huassán, donde enseñó Talmud y tuvo numerosos discípulos. Según la leyenda, regresó a Tierra Santa, a Hebrón, donde vestido de musulmán, se adentró en la cueva de los patriarcas, prohibida para los judíos en aquellos tiempos, y donde fue descubierto. Tras decretarse su detención, Anram huyó a Marruecos, donde fue recibido por la comunidad judía de Efes, instalándose de nuevo en Huassán, donde falleció y fue sepultado. A David Anram Mendiwan se le atribuye numerosos milagros, y su tumba es visitada anualmente por cientos de judíos de origen marroquí, que retornan durante unos días a su lugar de origen. A David Anram Mendiwan 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 Gracias. 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 M. le Gouverneur, en nom du Conseil et de la Communauté Israélienne du Maroc et de la Communauté Israélienne de Casablanca et sa région, on a un vœu de pleine et entière réussite dans la poursuite et de l'exercice de vos ouvres en suivant le gouvernement. Permettez-moi de vous exprimer aussi les sentiments qu'ils sont ravis de relâcher du sanctuaire, le renforcement de les eaux électriques. Notre sanctuaire s'esprit désormais parmi les signes bleus, un membre de ce voie des nombreux pleurs du Maroc. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ...